El día de hoy les voy a estar mostrando un servidor para Minecraft Bedrock y para Minecraft Java, este servidor se llama Deluxe Zone, cuentan actualmente con 4 modalidades y están desarrollando una nueva modalidad en base a la tierra a escala real, así que espérenlo en un futuro. Toda la información la van a tener en la descripción, por ahí van a tener el IP, el puerto, tanto para Bedrock como para Java, tienen también el Discord y el link de la tienda por si quieren adquirir algún rango de paga. Quédense en este video ya que les voy a estar mostrando e invitando a la modalidad de survival semi-vanilla con 34 personas conectadas ahorita mismo, así que sin nada más que decir comenzamos con este video. Ya en el canal les subí un video acerca de la modalidad de survival OP, en este caso vamos a ver la de semi-vanilla justamente por aquí. Este sería el spawn, van a aparecer con un kit usuario, si no me equivoco, kit inicio, van a tener su armadura de cote magia, unas herramientas, tienen su protección de 5x5 para que no le roben sus cosas, ahorita les enseño cómo utilizarla, tienen un poco de comida. Y aquí mismo nos dan la bienvenida a lo que sería la modalidad, nos mencionan que visitemos el NPC de protección y también para ir a cualquier lugar podemos utilizar el comando warp. Aquí mismo los invito a que lean las reglas, hay de todo tipo, hay reglas de mods y hacks, de combate, generales, comercio, chat y ya lo pueden estar checando ustedes por aquí, no pueden hacer tp kill, no abusar y no crear trampas tampoco ilegales. El tutorial lo pueden checar ustedes por acá que aquí no sé por qué no me deja, igual pueden poner barra tutorial. Y aquí mismo nos mencionan todo lo que vamos a ver en este video, cómo proteger una base, cómo trabajar, cómo viajar a los mundos y la economía. También tienen por acá el menú, que esto sería el menú warps que vamos a estar viendo ahorita, pero me interesa mostrarles primero todos estos NPC que están al inicio, esto es lo más básico, lo que tienen que hacer nada más empezar. Les recomiendo mucho agarrar un trabajo, hay distintos por aquí, pueden escoger lañador, herrero, encantador, cavador, minero. Todos estos trabajos nos van a estar dando dinero cada que hagamos ciertas acciones, en este caso pues por ejemplo el minero es un trabajo dedicado a la minería como tal, vamos a elegirlo por aquí. Y vean que aquí abajito a la izquierda nos dice que ya estamos trabajando, ahora cada que rompamos bloques, cada que rompamos minerales nos van a estar dando unas monedas que el dinero también está a la derecha en esa tablita. Lo siguiente que nos mencionan que debemos checar serían las menas, que serían las protecciones, en este caso ya iniciamos con una gratis de 5x5. Pero también pueden comprar por aquí 10x10, 20, 40, 60 hasta 100% que cuesta 5 millones de dinero de aquí del servidor o también lo pueden adquirir por 7 dólares en la tienda de este servidor que también está en la descripción. Tienen por acá los clanes, si quieren unirse a algunos tienen toda la lista de clanes por si gustan checarlo con más calma, eso lo pueden ver ustedes y si quieren unirse a uno lo pueden hacer desde ahí. Otra cosa que les recomiendo nada más empezar serían las recompensas, vean que hay recompensas por rangos, que estos rangos se compran en la tienda, tenemos uno gratis. Que nos van a dar por ejemplo 2 diamantes, si quieren recogerla de nuevo tienen que esperar una semana completa, 7 días o 8 si no me equivoco, así que ténganlo en cuenta cuando recogen esto. Para empezar 2 diamantes son muy buenos, no se alcanza por una espada, a lo mejor para una mesa de encantamientos, así que viene perfecto. Tienen por acá el área de subastas que es donde la gente vende sus objetos a diferente precio, por ejemplo una pechera de diamante nos cuesta 2000 de dinero, vean que ahorita ya tengo 750 nada más por empezar, así que está bastante bien. Creo que la misma recompensa esto de los diamantes nos regalan también dinero si no me equivoco. Por este lado tienen una zona de cajas o de crates se llaman, estas cajas tienen diferentes recompensas que pueden checar con clic izquierdo o si están en celular dejándole aplanado. Tienen algunas armaduras OP, tienen algunas herramientas, algunos spawn de mobs, comida, manzanas, tienen diferentes cajas, estas se consiguen las llaves ya sea en eventos o comprándolas también en la tienda de este servidor. Otra cosa que les quiero mostrar que me dijo el owner que lo acaban de implementar serían las mascotas, en este caso vamos a poner el comando pet y aquí nos van a aparecer todas las mascotas disponibles, tienen desde pingüinos que están gratis para que la adquieran, la reclamen antes de que lo quiten, tienen por acá el fantasma, gas bebé, pueden escoger cualquiera de estas, pueden comprarlas también en la tienda, en este caso me dieron 5 para mostrarlas, aquí no puedo spawnearla porque tengo que estar en el survival, así que eso ahorita se los muestro. Una vez mostrado lo básico de aquí del spawn vamos rápidamente a este NPC que nos va a llevar como tal al survival, vean que aquí nos mandan a este lugar que es como otro spawn dentro del survival, aquí mismo nos mencionan que podemos usar el comando RTP para viajar a un lugar seguro o lo de las protecciones que ya lo vimos al inicio. Ahorita exploramos todo esto, si quieren pueden poner el comando RTP o si no darle a este NPC, esperamos 5 segundos a que nos teletransporte. Ahí está, vean que el mundo es gigantesco, me mandó 30 mil bloques lejos del spawn, así que si es bastante, supongo que aquí no ha llegado nadie. Me gusta bastante eso, que de hecho creo que estoy en el límite del mundo, estaré chido hacerse su casa en el límite, ya que he visto servidores que ponle que 10 mil, 5 mil bloques es lo máximo del survival, así que aquí hay bastante espacio para todos. Una vez que agarren un lugar o que encuentren un lugar que les guste, pueden por ejemplo aquí empezar a hacer su base, pondremos primero mi protección, vean que es de 5x5, esta está súper chiquita, 1, 2, 3, 4, 5, se supone que saliendo aquí ya no está protegido, todo lo que pongan afuera lo van a poder abrir, lo van a poder destruir, aquí guarden sus cofres, esta yo creo que es para empezar con cofres y todo eso. Para establecer también un home, tienen que poner barra set home, ahora dice hogar establecido allá abajito a la izquierda, ahora si se alejan, si se van a explorar, si vuelven por ejemplo al spawn, al lobby y quieren venir rápidamente por ahí, tienen que poner barra home. Volverían aquí en nuestra base, aquí ya tendrían sus cofres, les repito pueden hacer su casa de 5x5, o también pueden acumular dinero para la siguiente protección un poco más grande. Para volver al spawn, barra spawn, súper sencillo, y lo último que les quiero mostrar de aquí sería en el menú, si vienen en el comando teletransportaciones, ya checamos todo esto, casa de subastas, tienda, bloques de protección, trabajos, los kits, que si quieren adquirir algún kit de pago, también lo pueden hacer en la tienda, pueden checar el precio, van a reclamar diferentes recompensas, y si le damos en teletransportaciones, van a ver que acaban de agregar una zona de dungeons, aquí pueden ir viendo que mobs van a aparecer, como por ejemplo el onyx, tiene 1000 corazones y hace 4 corazones de daño. Tiene como tipo poderes especiales, lo que hace es aparecer 3 minions, que también nos van a estar atacando, reaparece cada 6 horas, y si lo llegan a matar entre la gente que haya por aquí, nos van a dar 3000 de dinero para todos, y aparte 3000 extra para el que dé el último golpe o lo asesine como tal. Hay uno más, que sería el fel, este es un poco más difícil, ya que tiene 1500 corazones, hace más daño, también aparece cada 6 horas, y obviamente nos va a estar dando más dinero, e incluso al matar a fel, nos van a dar también una llave deluxe juegos, que ya vimos la zona de karate, para que lo chequen. Próximamente van a estar agregando más mobs, así que una vez aparezcan, pueden brincar por aquí, si es que llegan a morir aquí abajito, van a perder sus cosas, ténganlo en cuenta si quieren pelear, así que pues tengan bastante cuidado. La última cosa que les quería mostrar serían los pets, que se me olvidó también, así que pongan barra pet en el survival como tal, y aquí pueden spawnearlas, ahorita yo tengo el patito, está bien bonito, vamos a escoger por ejemplo el gas bebé, y vean que es una mascota que te va siguiendo por todos lados, está bien cool, está bien bonito, así que aprovechen en reclamar su pingüino gratis, y van a tener su mascota en el survival. Ya por último, si quieren venir aquí al fondo, pueden checar los tutoriales tanto de clanes, comandos importantes para invitar a la gente, tienen comandos generales, que fueron los que yo les enseñé un poquito, tienen reglas, menú para tradear, el RTP, Warp Survival, tienen la de las menas para las protecciones, también para abrir tu tumba y viajar hacia ella, es barra tumbas, eso no lo había visto, así que está muy interesante. Tienen por ahí tutorial de protecciones, si es que quieren agregar algún amigo para que pueda construir en su protección, que de hecho muchas veces me lo preguntan en los comentarios, así que ya, qué bueno que ya lo tengan incluido por aquí. También el de venta de economía, y por último los trabajos, que también ya se los mostré. Como siempre, les dejo la invitación a que se unan, comenten si llegaron hasta esta parte, muy buen servidor, le agregan algo que ustedes piensen que se vea chido en su comentario, y de ahí les doy corazoncito. Quedan totalmente invitados a este servidor que como siempre trata de innovar, vean que ya pronto van a sacar su modalidad de la tierra, esperemos igual nos contacten para hacerle su review. Así que nos vemos en el siguiente video, si me quedan bastante, apoyen con su like, un comentario, y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.